Los hombres inventaron Los hombres inventaron superhéroes Solo son personajes de afición Incluso inventaron a sus dioses Pero a mi Cristo nadie lo inventó Pues es el creador del universo Con su palabra todo lo creó Después de todo eso cito a mí Para darnos a todos el vacío Cristo tiene un corazón y un corazón de aventurero Que entregó su vida y yo soy un hombre nuevo Madero ya me quiero alabarte Por todo lo que me has hecho Cristo detendió desde los cielos Derramando su sangre en un madero Ya me quiero alabarte Por todo lo que me has hecho Por todo lo que me has hecho Y ya me voy a seguir La envidia 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 La envidia